Saludos a todas y a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Artsload y bienvenidos a este vídeo súper rápido pero a la vez tremendamente útil porque vamos a ver qué hacer en caso de que se te haya olvidado el código de desbloqueo de pantalla de tu iPhone. Es muy importante saber diferenciar entre el código de desbloqueo de pantalla del iPhone y la contraseña de iCloud. En este caso solamente vamos a tratar lo que es el código de desbloqueo de pantalla del iPhone, lo que es iCloud ya lo trataremos en un vídeo más adelante en el futuro que tengo pendiente por hacer. Una vez aclarado esto también me gustaría aclarar dos cosas antes de empezar con el vídeo. La primera, si tienes un iPhone que ha sido robado o que te lo has encontrado, en este vídeo no vas a encontrar ningún tipo de información de cómo poder acceder a él. Para poder hacer todos los procesos que vamos a ver vamos a necesitar la contraseña de iCloud del dispositivo. Una vez aclarado esto, la segunda cosa que me gustaría aclarar es que si tienes contenido en tu iPhone, fotos, vídeos, música, lo que sea, que lo más normal es que así sea, si no has hecho copia de seguridad anteriormente, que sepas que en este proceso vamos a perder información. Es muy importante que sepas esto. ¿Vamos a acceder al iPhone? Sí, pero a costa de perder información. Pero si tienes copia de seguridad no tienes nada de qué preocuparte porque simplemente restauraremos la copia de seguridad y listo. Una vez aclarado esto, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues empezamos con el vídeo y vamos con el primer método en el que no necesitamos ningún tipo de ordenador, simplemente el dispositivo. Vamos a intentar desbloquearlo. Nos va a pedir el código y lo que vamos a hacer es introducirlo mal varias veces. Vamos a esperar y nos va a decir que el iPhone no va a estar disponible durante un minuto. Vamos a esperar a que pase ese minuto y vamos a volver a intentarlo y nos dará una nueva penalización. Y vamos a seguir así hasta llegar a los 15 minutos. Después de los 15 minutos nos va a salir una opción que veremos aquí donde nos va a permitir restablecer nuestro iPhone. Vale, pues como vemos ya ha vuelto y vamos a repetir el proceso y nos va a dar una nueva penalización de 5 minutos. Vamos a esperar 5 minutos y luego pues seguiremos intentándolo. Vale, como vemos ya ha vuelto y volvemos a hacer lo mismo, introducir mal el código. Y ahora ya tenemos la penalización de 15 minutos y ya nos aparece la opción de borrar el iPhone, que es la que estábamos buscando. Le damos la opción de borrar el iPhone, le decimos borrar y nos va a pedir la contraseña de iCloud de nuestro dispositivo. Introducimos la contraseña y vamos a poder ya empezar a restablecer el iPhone. Vale, pues ya tengo introducida la contraseña, le voy a dar a ir y a ver qué ocurre. Decimos borrar iPhone y como veis ya ha empezado a restablecer el iPhone. Es decir, que ya no vamos a necesitar acordarnos de ese código de desbloqueo de pantalla, sino que lo que vamos a poder hacer a continuación es que vamos a poder personalizar nuestro iPhone nuevamente. Es decir, vamos a poder poner el código que nosotros queramos y vamos a poder ajustar todos los ajustes como si fuera un iPhone nuevo. Bueno, vamos a darle tiempo hasta que pueda restablecer el dispositivo. Como estáis viendo, ya ha acabado de restablecer el iPhone y ya podemos acceder a nuestro dispositivo, le ponemos el país en el que estemos y ya podemos configurarlo como un nuevo iPhone o podemos restaurar nuestra copia de seguridad. Si no habéis hecho nunca este proceso de configurar vuestro iPhone, es muy fácil. Le damos a configurar manualmente, seleccionamos nuestra red Wi-Fi, por ejemplo, en mi caso es esta. Introducimos la contraseña de la red Wi-Fi y si la hemos introducido correctamente se va a conectar y si no, nos dirá que no y tendremos que introducir nuevamente la contraseña. Le damos ahora a siguiente y esperamos hasta que se active el iPhone. Le damos a continuar, aquí podemos configurar nuestro Face ID o nuestro Touch ID, en este caso para ir más rápido le voy a decir que lo voy a configurar más tarde y aquí viene el paso que estábamos buscando que es crear un nuevo código para nuestro iPhone y aquí ya podemos, como estáis viendo, pues ponerlo. Yo voy a introducir el mío, por ejemplo en este caso voy a poner este, me está diciendo que es muy fácil de adivinar, le doy a usar de todos modos. Lo vuelvo a introducir nuevamente para confirmar y ya está, estamos en este paso donde podemos restaurar una copia de iCloud, como os dije al principio del vídeo, si tenéis contenido en vuestro iPhone y queréis restaurarlo, le decís a restaurar con copia de iCloud. En este caso yo le voy a decir que lo voy a configurar como un iPhone nuevo, le doy a la opción de no transferir apps y datos y aquí podemos introducir la contraseña de nuestro iCloud, la voy a poner, vamos a poner primero el correo, una vez que la tenemos le damos a siguiente, ponemos la contraseña y ahora nos pide la doble verificación, si la tenemos activada nos lo va a pedir y si no la tenemos activada no nos lo va a pedir. En este caso yo ya me sale mi Apple Watch, le doy a permitir e introducimos el código que nos sale en nuestro Apple Watch. Aceptamos las condiciones y los términos. En este caso como yo tengo varios iPhone me pide el código de mi otro iPhone para poder acceder a este iCloud, digamos que es un método más de protección. Si le ponemos por ejemplo el código de este iPhone va a salir un mensaje en el que nos dirá que no introduzcamos el código de este iPhone sino del otro. Si vosotros no tenéis otro iPhone, no tenéis nada de qué preocuparos, en este caso como te digo al introducir la misma cuenta de iCloud que tengo en otro iPhone, pues por seguridad me pide el código de ese iPhone. Voy a introducirlo y una vez que lo introduzcamos, pues ya vamos a poder acceder a nuestro dispositivo. Le damos a continuar, esto de las tarjetas lo podemos hacer más tarde, configurar más tarde, lo de Siri, configurar más tarde, no compartir y ya tenemos acceso nuevamente a nuestro iPhone. Bueno, si queréis hacerlo mediante el ordenador, lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro iPhone, sea el iPhone que tengamos, le damos a apagar y ahora viene un momento muy importante. Tenemos que saber qué tipo de iPhone tenemos o mejor dicho, qué modelo tenemos. Si tenemos un iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10 o posterior, vamos a necesitar apretar el botón lateral. Si tenemos un iPhone 7 o 7 Plus, vamos a utilizar el botón de bajar volumen. Si tenemos un iPhone SE de primera generación, iPhone 6S y anteriores, vamos a utilizar el botón de Touch ID, el botón de Home y vamos a tener que mantenerlo. Una vez que hayamos aprendido esto, saber qué iPhone tenemos y en función de ese iPhone utilizar una cosa u otra, lo siguiente que vamos a hacer es conectar el cable. Una vez que lo tengo conectado, lo siguiente es, lo conecto y mantengo este botón, en este caso es un iPhone 10S, por lo tanto el botón lateral. ¿Vale? Recordad, un iPhone 7, 7 Plus, el botón de bajar volumen y si tenéis un iPhone SE de primera generación, pues, o un iPhone 6S o anteriores, vais a mantener el botón de Home apretado. Voy a conectar y vamos a mantener presionado hasta que nos salga una pantalla con un ordenador. Esperamos. Y como veis, ya nos aparece esa pantalla que estábamos buscando. Una vez que tenemos esto, vamos a abrir el Finder en nuestro ordenador y vamos a ver que nos aparece la opción de iPhone. Vamos a darle, esperamos un poquito, y aquí ya nos aparece la opción de restaurar iPhone, que es la que estábamos buscando. Pues lo mismo que hemos hecho antes. Pues aquí lo tenemos un poquito, digamos, más directo, más rápido, no tenemos que esperar tanto, pero necesitamos lamentablemente un ordenador. Me dice que tiene que actualizar el iPhone, pues le decimos restaurar y actualizar. Le decimos, aceptamos las condiciones y esperamos hasta que descargue la actualización. Son 7,25 GB. Esto en función de vuestra conexión va a tardar más o va a tardar menos. En mi caso, 7 minutos. A veces puede pasar que puede tardar mucho en descargar la actualización y que el iPhone se salga de este modo. Para poder acceder, simplemente lo desenchufamos, lo apagamos y volvemos a hacer lo mismo. Conectar el cable y mantener sostenido el botón correspondiente. Ya la descarga está llegando a su fin y ahora va a empezar el proceso de restablecer y de restaurar el iPhone. El siguiente paso, como estáis viendo, es extraer el software y en breve va a empezar a restablecer el iPhone. Ya ha empezado a preparar el iPhone y ya va a empezar a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, como os dije, muy fácil. En este caso lo estamos haciendo con un ordenador Mac. Si no tenéis un ordenador Mac, podéis hacer lo mismo, pero vais a necesitar iTunes. Descargáis iTunes y os van a salir las mismas opciones que me salen a mí en Mac. Vais a hacer el mismo proceso de enchufar vuestro iPhone al ordenador, de mantener presionado el botón, os va a salir un mensaje en iTunes, le dais a restaurar y listo. No hay ningún problema de si tenemos Mac o tenemos Windows. Esto no lo he dicho anteriormente, pero en ningún momento desconectéis lo que es el iPhone de vuestro ordenador. No lo desenchuféis ni de aquí, ni de aquí. Tened paciencia y vamos a esperar porque si no podríamos crear otro problema que sería tener nuestro iPhone briqueado, que eso no es lo que queremos. Bueno, pues como estáis viendo ya hemos terminado y dice que este iPhone es mío y pone mi dirección de iCloud. Voy a darle aquí y vamos a empezar nuevamente la configuración como hicimos anteriormente. No cambia ningún paso, simplemente que tendremos que introducir la contraseña de nuestro iCloud y ya lo tendremos listo y funcionando. Si no habéis visto estos pasos, os recomiendo que vayáis para atrás y veáis cómo ha hecho la configuración del iPhone. Pero como te digo, ya no tenemos que recordar el código de desbloqueo que teníamos anteriormente. Una vez dicho esto, ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya servido, que te haya gustado. Si tienes cualquier problema, como siempre, déjamela en comentarios y intentaré responderte lo más pronto posible. Estás viendo a continuación un montón de vídeos relacionados con esta temática por si te pueden servir. Puedes hacer clic en cualquiera de ellos. Una vez dicho esto, por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos veremos la semana que viene con más y mejor aquí en Adslude. Un abrazo.